¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy os traigo una receta de pescado, una receta tradicional y muy sencilla. Vamos a preparar una caballa en escabeche, ya veréis que receta más rica, como os digo, muy fácil y además económica. Vamos a aprovechar que la caballa está en plena temporada para preparar esta receta. Como siempre ya sabéis, si queréis ver cómo preparamos esta caballa en escabeche, tenéis que quedaros y ver el vídeo, pero primero os voy a enseñar los ingredientes. Vamos a preparar una receta para cuatro personas. Para ello necesitamos cuatro caballas, como veis aquí. Las vamos a limpiar y vamos a sacar los lomos limpios y sin espinas. Necesitamos también una zanahoria mediana, cuatro dientes de ajo, una cebolla, unos granos de pimienta negra, una ramita de tomillo, otra de romero, una hoja de laurel, agua, unos 225 gramos de aceite de oliva, 100 gramos, como os digo, ya sabéis que las medidas son 100 gramos de vinagre blanco, de vinagre de vino blanco, sal y nada más. Lo primero que vamos a hacer es limpiarla, quitarle las aletas, quitarle las tripas y ahora vamos a quitarle la cabeza. Cortamos por aquí y como os digo, quitamos la cabeza. Ahora tenemos que sacar los lomos. Con un cuchillo bien afilado, seguimos la línea esta que nos marca aquí, ¿vale? Con el cuchillo vamos marcando, así siempre, con la punta del cuchillo y hacia la espina, para no llevarnos casi carne. Y ahora vamos abriendo, vamos abriendo, siguiendo la espina. Llegará un momento que la espina es plana. Cuando la espina sea plana, metemos el cuchillo y lo deslizamos hacia abajo, siempre siguiendo la línea natural de la espina. Mirad, ya hemos separado esta parte. Ahora, pues del mismo modo, vamos siguiendo la línea de la espina todo el rato, para intentarnos llevarnos la menos carne posible. Seguimos la espina, así, así, hasta que saquemos el lomo. Como os digo, si lo puede hacer el pescadero, tan mejor que no, pues lo podemos hacer nosotros en casa, que no tiene ningún tipo de dificultad. Mirad, aquí ya tenemos un lomo. Hacemos lo mismo con el otro. Por la parte de abajo, es necesario, ya sabéis, un cuchillo bien afilado. Seguimos la línea de la espina, así. Cuando veamos que la espina ya es plana, metemos el cuchillo y lo deslizamos hacia abajo. Así. Y ya tenemos esta parte limpia. Y luego seguimos con el cuchillo, vamos raspando la espina hasta quitar toda la carne. Como veis, vamos a dejar la piel. Y seguimos. Y como veis, no tiene ningún tipo de dificultad. Con un poquito de paciencia, se hace fácilmente. Casi ya tenemos el otro lomito. Así. ¿Que nos queda alguna espina? Pues no os preocupéis, porque luego lo vamos a repasar. Bueno, pues ya tenemos. Vamos a quitarle esta parte de aquí. Mirad, ya tenemos los dos lomos limpios y sin espinas. Ahora aquí tendremos que cortarlas por la mitad. En el centro tiene otra línea de espinas, así que, con la ayuda del mismo cuchillo, hacemos primero, dibujamos una línea con la punta del cuchillo, para no llevarnos ninguna espina. Y nada, luego con la misma cuchillo, pues cortamos. Así. Y mirad, tenemos el lomo totalmente limpio. ¿Que tiene alguna espina? Pues nada, la quitamos. Ahora hacemos lo mismo por este lado. Seguimos la línea de las espinas, dejándola a un lado. Primero con, como marcándola con la punta del cuchillo. Y luego, claro, cortamos. Y fijaros, ya tenemos también el otro lomo limpito. Vamos a sacar cuatro lomitos. Y como veis, sin ningún tipo de espina, pero sí que le hemos dejado la piel. Hacemos lo mismo con todos. Mirad, ya tengo aquí la caballa limpia, que como veis he sacado los lomos. Por cierto, si queréis, en vez de dividir cada lomo en dos, quitándole la espina del centro, podríais dejarlo entero, abriéndolo y dejando los dos lomos. Yo lo hago de esta forma porque así no va a tener ninguna espina y es perfecta para que lo coman los niños. Una vez que ya tenemos la caballa limpia y los lomos sacados, vamos con las verduras. He pelado los ajos, los dejamos enteros, la cebolla la he pelado y la vamos a cortar en rodajas no muy finas. Así. Y la zanahoria también la vamos a cortar en rodajas un poco gruesas. Como veis, aquí tengo una cazuela bastante amplia y cojo un poquito de aceite, de los 225, así, y vamos a echar en la base. Dejamos que se caliente. Una vez que tendemos el aceite caliente, lo ponemos la cecazuela a fuego medio-bajo y vamos echando la caballa por el lado de la piel. Así. Le vamos a añadir una pizca de sal y vamos a dejar que se dore ligeramente, como os digo, solamente por el lado de la piel. Ya veréis que va a encoger. Vamos a hacerlo en varias tiendas. Así. Vamos a añadirles, como os decía, una pizca de sal. Bajamos el fuego al mínimo. Y nada, doramos un poquito. Le damos la vuelta un minuto. No queremos que se termine de hacer así. Y enseguida lo sacamos a un plato, teniendo cuidado de que no se nos rompa. Y hacemos lo mismo con el resto de los lomos. Como veis, es hora ligeramente. Así ya lo tenemos. Ahora ya lo sacamos. Pues mirad, tenemos aquí ya marcados todos los lomos, como veis, de caballa. Y ahora en la misma sartén, perdón, en la misma cazuela, añadimos la cebolla cortada, los ajos y la zanahoria. Y lo vamos a dejar unos minutos hasta que sea blando. Vamos a echarlo ahí. Como siempre, una pizca de sal. Y si queréis que tarde menos, lo tapamos. Nos dejamos nada, unos cinco minutos y después seguimos. Aquí tengo las verduras, que ya se ha tenido cinco minutos y le he añadido un poquito más de aceite. Ahora vamos a ir colocando los lomos encima de la verdura con mucho cuidado. Así lo vamos a extender bien, a cubrir toda la base. Con mucho cuidado intentando que no se rompan. Pues ya los tenemos todos. Ahora vamos a añadirle el romero, la hoja de laurel, tomillo y los granos de pimienta. Vamos a añadirle el vinagre de vino blanco. El resto de aceite que teníamos. Así. Y por último, ya está a cubrir. Agua. Sin pasarnos, ¿vale? Justo, justo, hasta cubrir. Yo creo que ahí lo tenemos. Subimos el fuego un poquito al máximo, pero casi al máximo, para que dé un hervor. Y una vez que dé el hervor, bajamos al mínimo y dejamos 15 minutos. Como veis, lo que os decía, ya ha empezado a hervir. Una vez que empieza a hervir, bajamos al mínimo y dejamos de 15 a 20 minutos. Después vamos a dejar que se enfríe dentro de la propia escabeche, que por cierto es ligero. Es un escabeche ligero. Si queréis que sea más potente, echarle un poquito más de vinagre. En cualquier caso, como os decía, dejamos de 15 a 20 minutos aproximadamente y después dejamos que se enfríe. Pues después de 15 minutos cocinándose, ya tenemos nuestra caballa en escabeche. Ahora vamos a dejar que se enfríe del todo a temperatura ambiente y después guardamos en el frigorífico. Y lo dejamos un día entero o de un día para otro aproximadamente. Y nada, lo tenemos listo para comer. Aquí tengo la caballa, que hace un rato que la he sacado del frigorífico. La he tenido un día dentro del frigorífico y dentro del escabeche. Y fijaros con qué buena pinta nos ha quedado. La he acompañado con un poquito de la verdura del mismo escabeche. Ya sabéis que también se puede comer caliente. La temperáis un poco y lo tenéis listo para comer. Y nada, lo que os digo siempre, que si os ha gustado esta receta, os animéis a compartir y a darle un like. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de nada con otra nueva receta. Adiós.